Vamos a ver, vamos a invitar ahora al representante de esta excelente ganadería. Les decíamos, hemos visto anuncios por allá de esta gran ganadería de Rancho El Canelo, en el estado de Guanajuato, en el estado de Michoacán, en el estado de Puebla, y hoy la verdad es un agasajo que se presenta aquí en este bonito lugar. Vamos a recibir al ganadero, al representante de esta ganadería, desde Boloncín, Goderero, Rancho El Canelo, del señor Humberto Castro, y que venga su representante, el incansable, el amigo Rey Salgado, Sí, señor, venga, venga el aplauso, el aplauso, el aplauso fuerte y bonito. Y la diana, Sí, señor, Andelé. Ahora voy a pedirles a todos un minuto de su atención, un minuto de su respeto. Vamos a escuchar un mensaje de la señora Comunicera. La vida, pues es prácticamente un miserio. Hoy estamos contentos, miren nomás, qué bonita imagen. Miren nomás. Estamos contentos y felices. Vamos a dar un aplauso para estos Juegos Pelotécnicos. Vamos a dar unas dianas, son tan amables. Venga, el aplauso y prácticamente... Les decíamos, las veces que he tenido la dicha de venir aquí a este lugar siempre ha sido... Ahí está, ahí se la va a subir, ahí se la va a saltar, ahí se la va a saltar, Fuerza, dos, tres, cuatro, cinco, ¡Muye! ¡Muye! ¡El jilete se fue! ¡Vamos a la prisión! Nos vamos con la música, nos vamos con la música, ¡Fuerza, fuerza! ¡Vamos a la música, nos vamos con la música, nos vamos con la música, ¡Y sigue, y sigue la vuelta! ¡Y el coro se fue! ¡El coro se va a ir! ¡El coro se va a ir! ¡Fuye! ¡Aquí está la jugada! ¡Agan los consentos! ¡Agan los consentos! ¡Agan los consentos! ¡Aquí está el malo trato, señoras y señores! ¡Aquí está la comoda! ¡Aquí está el sin jilete! ¡Aquí está la monta, sin señora! ¡Ave María Purísima! ¡Aquí está el malo trato, señoras y señores! ¡Esos son los clientes que decidimos a la Universidad de Campo Urano! ¡Ahí va con la cabezada! ¡Mirá la cora! ¡Mirá la cora! ¡Mirá la cora! ¡Mirá la cora! ¡Y ahí se va a mejorar! ¡Ahí se va a mejorar! ¡Mirá la cora! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!